Hablemos ahora del que es por mucho el teorema más famoso de todas las matemáticas y me estoy refiriendo al teorema de Pitágoras, teorema, teorema de Pitágoras, teorema de Pitágoras y tiene que ver con triángulos rectángulos, triángulos que tienen un ángulo de 90 grados. De la manera como lo dibujé aquí, este es el ángulo de 90 grados. Y la manera de distinguir un ángulo de 90 grados si nunca has visto uno antes es si este lado va de izquierda a derecha, este otro lado va de abajo arriba, son perpendiculares estos lados, este ángulo es 90 grados o un ángulo recto. Y el teorema de Pitágoras nos dice que si estamos trabajando con un triángulo rectángulo, déjame escribir esto, este es un triángulo rectángulo, no es un triángulo chuecángulo, es un triángulo rectángulo, un triángulo que tiene un ángulo recto, un triángulo en el cual uno de sus ángulos mide 90 grados. Entonces la relación que tiene entre sus lados es la siguiente, si este lado le llamamos A, a este lado le llamamos B y a este lado le llamamos C y aquí lo importante es notar que este lado C es el que es opuesto al ángulo de 90 grados. Es muy importante tomar en cuenta la disposición de los lados. El teorema de Pitágoras nos dice que si y sólo si este es un triángulo rectángulo, entonces se cumple que A cuadrada más B cuadrada va a ser igual a C cuadrada. Y la manera de aplicar esta información es si conocemos dos de estos, podemos aplicar el teorema de Pitágoras para encontrar con esta fórmula el tercer lado. Revisemos más terminología, el lado más largo de este triángulo rectángulo, este lado de aquí, el opuesto al ángulo recto, este lado designado por la letra C aquí, se llama hipotenusa, hipotenusa, una palabra rimbombante para un concepto tan simple. El lado más largo de un triángulo rectángulo, el opuesto al ángulo recto, se llama hipotenusa. Ahora que ya conocemos el teorema de Pitágoras, vamos a aplicarlo, vamos a usarlo, porque bueno, una cosa es conocer algo y otra cosa mucho más entretenida es aplicarlo. Digamos que tenemos el siguiente triángulo, déjame dibujarlo mucho más claro, tenemos este triángulo, es un triángulo rectángulo y supongamos que este lado tiene una longitud de 9 y este otro lado una longitud de 7 y que queremos saber cuál es la longitud de este lado, llamémosle lado C. Como ya vimos en este caso C es la hipotenusa, es el lado más largo y como ya sabemos, la suma de los cuadrados de estos dos lados va a ser igual al cuadrado de C, entonces por el teorema de Pitágoras tenemos que 9 al cuadrado más 7 al cuadrado va a ser igual a C cuadrada, 9 al cuadrado es igual a 81 más 7 al cuadrado es igual a 49 y esto ¿cuánto nos va a dar? 81 más 49, 80 más 40 es 120, 1 más 9 es 10, esto va a ser igual a 130, déjame ponerlo mejor de esta manera, esto de aquí es igual a 130 y aquí tenemos que esto va a ser igual a C cuadrada, entonces ¿cuál es el valor de C? Déjame escribirlo por aquí, tenemos que C cuadrada es igual a 130 o lo que equivale a C igual a la raíz cuadrada de 130 y observa que sólo estoy tomando la raíz principal pues C al ser una distancia tiene que ser positiva, no podemos tomar la raíz negativa por lo que estamos tomando la raíz principal, vamos a tratar de simplificar el radical extrayendo sus factores, 130 lo podemos descomponer como 2 por 65, a la vez que 65 lo podemos descomponer como 5 por 13, todos los factores de 130 son primos por lo cual no podemos simplificar más este valor, ya está en su forma más simple por lo cual C es igual a la raíz cuadrada de 130. Hagamos otro de estos problemas, voy a dejar aquí el teorema de Pitágoras para que veamos a qué nos estamos refiriendo y voy a hacer mi triángulo por acá, supongamos que tenemos un triángulo que se ve más o menos así, veamos, este es ahora nuestro triángulo, este es nuestro ángulo recto y supongamos que este lado de aquí le voy a llamar A, este lado de aquí tiene una longitud de 21 mientras que este otro lado tiene una longitud de 35 y quizás de buenas a primeras podrías decir, bueno para encontrar A lo que hago es sumo 21 al cuadrado más 35 al cuadrado y así puedo encontrar A, pero observa que en este caso 35 es la hipotenusa, aquí C es igual a 35, es el lado más largo de este triángulo rectángulo. En este caso el teorema de Pitágoras nos dice que A cuadrada más el cuadrado del otro lado, del otro lado corto, en este caso 21 más 21 al cuadrado es igual al cuadrado de la hipotenusa que en este caso es 35 al cuadrado. Tienes que recordar siempre que la C cuadrada a la cual se refiere el teorema es el lado más largo del triángulo, el lado opuesto al ángulo recto, este es el lado que está opuesto al ángulo recto, así A cuadrada más 21 al cuadrado es igual a 35 al cuadrado. ¿Qué tenemos entonces? 21 al cuadrado, estoy tentado a sacar la calculadora pero no, voy a hacerlo a mano, 21 por 21 es igual, 1 por 21 es 21, tenemos 0 aquí, 2 por 21 es 42, esto nos da 441, 35 al cuadrado, de nueva cuenta, tentado a usar la calculadora pero no, 35 por 35, 5 por 5 es 25, llevamos 2, 5 por 3 es 15 y 2 es 17, 17, bajamos un 0, 3 por 5 es 15, llevamos 1, 3 por 3 es 9 y 1 es 10, 3, hacemos la suma, 1, 1, no, voy a hacerlo como debe ser, 5 y 0, 5, 7 y 5, 12, llevamos 1, 1 y 1 son 2 y 1, 1, 1, 1225. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos que A cuadrada más 441 es igual a 35 al cuadrado que es 1225, restamos entonces 441 de ambos lados, restamos 441 ambos lados y tenemos aquí, esto se hace 0, solo nos queda cuadrada y del lado derecho ¿qué nos queda? Vamos a hacer esta diferencia, tenemos 1 para 5, 4, ahora vamos a restar, no, mejor voy a hacerlo más claro, déjame escribir esto más claro, vamos a restar entonces 441 a ambos lados, del lado izquierdo se cancela y nos queda A cuadrada, del lado derecho ¿qué tenemos? Vamos a hacer la diferencia, 1 si es menor a 5, 4 no es menor a 2, tenemos que tomar prestado 1 para que esto sea entonces 12, luego tenemos que 4 no es menor a 1, entonces de nueva cuenta tomamos prestado 1 para vamos a poner este de acá como 11 y ahora sí hacemos la resta, 1 para 5 es 4, 4 para 12 es 8 y 4 para 11 es 7. A cuadrada es igual a 784 y esto equivale a que A es igual a la raíz de 784 y de nueva cuenta estoy tentado a sacar la calculadora pero no, no la voy a sacar, descompongamos 784 en factores, tenemos que esto esto es 2 por 392 ¿sí? 2 por 392 es igual a 784 ¿de acuerdo? luego 392 lo podemos descomponer como 2 por 196, 196, déjame checar, 2 por 190 es 380, 2 por 6 es 12, sí, es 392 y luego 196 los componemos como 2 por... 2 por 98, 2 por 98 nos da 196, sigamos hacia abajo, 98 es 2 por 49, 2 por 49, 49 y 49 ya sabemos a que es igual, ¿qué tenemos aquí? 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 2 a la cuarta que es 16, por lo cual A es igual a la raíz cuadrada de 16 por 49 y elegí estos números porque ambos son cuadrados perfectos y esto es igual a la raíz de 16 que es 4 por la raíz de 49 que es 7, 4 por 7 es 28, así que este lado de aquí es igual a 28 por el teorema de Pitágoras. Hagamos uno más de estos problemas, nunca está de más seguir practicando. Dibujemos entonces otro triángulo, ahora lo voy a hacer grande, este es mi triángulo, aquí tenemos el ángulo recto y digamos que este lado mide 24, este lado 12 y este lado lo llamamos B. De nueva cuenta identificamos cuál es el lado más largo, el lado opuesto al ángulo de 90 grados y podrías decir, bueno yo no sé si es el lado más largo, no conozco B, ¿cómo sé que este es el más largo? En estos casos ya sabemos que es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Así que si esta es la hipotenusa, entonces este al cuadrado más este al cuadrado va a ser igual a 24 al cuadrado. Por el teorema de Pitágoras tenemos que B cuadrada más 12 al cuadrado es igual a 24 al cuadrado. Ahora, restando 12 al cuadrado a ambos lados, tenemos del lado izquierdo es igual a B cuadrada y del lado derecho es igual a 24 al cuadrado menos 12 al cuadrado. 12 al cuadrado es 144, así es que B es igual a la raíz de 24 al cuadrado menos 12 al cuadrado. Nuevamente he tentado usar la calculadora y voy a caer en la tentación, hagámoslo. El último que hicimos fue tan doloroso, aún me estoy recuperando. ¿Qué tenemos entonces? La raíz de 24 al cuadrado menos 12 al cuadrado, esto es igual a 24.78, déjame hacerlo por partes. Vamos a sacar primero 24 al cuadrado menos 12 al cuadrado, esto nos da igual a 432. B es igual entonces a la raíz cuadrada de 432. Y factoricemos esto de nueva cuenta, ya vimos cuál es el resultado, pero quizás podemos simplificar el radicando. Así que esto es igual a 2 por 216 y 216, creo que es un cuadrado perfecto. Déjame checarlo, raíz cuadrada de 216, no, no es cuadrado perfecto. Continuemos con el proceso, 216 lo puedo escribir como 2 por 108, 108 lo puedo escribir como 4 por, déjame ver, 4 por 25 es 100, por 27, 4 por 27. Y 27 lo puedo escribir como 9 por 3. ¿Qué tenemos aquí? 2 por 2 por 4, esto es 16, esto de aquí es 16, 9 y 3. Entonces, está bien, déjame checarlo, estoy usando una calculadora distinta. 16 por 9 por 3 es igual a 432. Entonces, B es igual a la raíz cuadrada de 16 por 9 por 3, lo cual es igual, la raíz cuadrada de 16 es igual a 4, la raíz de 9 es 3 y luego nos queda dentro del radical 3. esto va a ser igual a 12 raíz de 3. Tenemos entonces que B es igual a 12 raíz de 3. Espero que esto te haya sido útil. Dame la extranja en esa teoría del océano de 18 para 22 horas. Ahora vamos a ver el exámenino, una bioquímica que estaba en la hora de 23 horas. Luego, vamos a ver los accelerateitos. Gracias.